La Sonia me dio en el examen de admisión de la católica y desde ese momento, bueno yo después fui, tuve un muy buen pasar digamos en la escuela, fui una buena alumna y me gané la beca. Claro, pagaba media, media y desde ahí, desde el primer año yo entré a la escuela y gané la matrícula de honor. Se llama, se llama matrícula de honor en la católica y que era, me la gané dos años seguido y me acuerdo que la paz era raza, que era la directora, me decía esto es por los ramos prácticos, porque yo era re mala el 8, imagínate yo era científica, yo toda la María de la Luz Hurtado, era terrible toda la cosa de leer obras, me cargaba, me cargaba. Lo hacía obviamente, pero claro, mi fuerte era actuación. Ah, pero la Sonia te vivió ahí y dijo... Bueno, y la Sonia, no, tengo una historia más terrible con la Sonia, la Sonia me llamó a cuanto casting de teleserie había, de hecho recuerdo a Vicuña que me tomó una vez de la pera y como yo usaba Frenillo el primer año de escuela, yo de hecho hice esperando la carroza con Frenillo. Y me tomó y me dijo, ¿cuándo te sacan eso? Y yo veía este caballero que era, imagínate yo era muy chica. ¿Pero don Ricardo Vicuña? Bueno, y resulta que don Ricardo me dijo, ¿cuándo te sacan esas cosas? Porque esa era su preocupación. Y, pero así de chica era, y yo fui a lo menos a tres pruebas que me vestían, me maquillaban, me todo, y estaba a punto de hacer la prueba de cámara y salía arrancando. Bueno, no había fugitivas, así como... Salía, me devolvía en la cola que había de niños que tenía que hacer, me arrancaba y salía pintada por el pasillo este de la colmena, de Chile Films, llorando. Porque no era capaz de decir, ¿qué estoy haciendo aquí si yo quiero hacer teatro? Y salía llorando, llorando, llorando. Y entonces ocurrió lo siguiente. Sonia Fuchs un día llega a la escuela porque hacía clases, hacía clases de producción. Y entonces llega un día y me agarra en la escuela, me llama, porque era gigante, imagínate, me dice, oye, tú, ven para acá, ¿tú tienes tacos? Me dice, entonces yo le dije, yo no, porque yo andaba con bus y con... Estudiante, universitario. Tienes algo, tienes una ropa que te vea más grande. Entonces, no, no, no tengo, pero en tu casa, en alguna cosa. Y yo me acordé que mi madre había fallecido, ¿ya? Y nosotros teníamos toda la ropa de mi mamá. Ah, mira. Entonces le digo, bueno, tengo la ropa de mi mamá. Entonces me dice, ¿dónde está eso? En mi casa. Ya. Y me sube a su auto y me lleva a mi casa donde yo me he visto de mi mamá. O sea, con ropa de mi mamá, con los tacos de mi mamá, con toda esta cosa de mi mamá. Me dice, oye, tú te tienes que ver grande, te tienes que ver alta. Mayor. Claro, y me dice, si no, si tú quedas en esta prueba de cámara y no la haces, yo no te voy a llamar nunca más a ninguna cosa. Ah, pero qué heavy. Bueno, imagínate lo que eso era como mi mamá. Te remesió. O sea, me trató como mi mamá. Ahí está la señora, la vista con Sabatini al lado. Pero espérate, que la cosa divertida es que la... Mira qué buena la sonia. Está con Vicente, mira Vicente, chiquitito ahí. Ah, bueno, y ella, ella a mí me lleva al canal. Todo esto yo, no cachando nada, me tira por un pasillo y me dice, tú no me conoces a mí, ¿ah? Tú no me conoces. Así era la sonia. Entonces yo entro y entonces aparece don Vicente Sabatini y me dice, ya, ¿y tú qué estás haciendo acá? Entonces yo le digo, no sé, vengo como a hablar con una persona. Bueno, todo esto la sonia me dice, oye, te van a entrevistar ahí, tú contesta, tú eres inteligente, contesta las cosas que... Ah, pero yo no te conozco. Entonces la cosa era muy divertida porque obviamente Vicente sabía todo. O sea, en esa época, ahora le digo Vicente, pero en esa época era don Vicente y cachato. Y entonces me dice, ¿cómo llegaste acá? Y yo como le decía, mire porque no sé, bueno, todo es mentira. Me contaron que hay algo. Y entonces, ay, estaba acá, dice la Sonia, estaba acá y yo le dije que pasara... Ah, ya. Todos sabían para si hicieron los locos. Obvio, bueno, todo obvio. Pero ahí hubo muchas entrevistas y efectivamente seleccionaron a cinco niñas. Pero era estupo, era como para hacerla, ¿no? No, 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 porque ahí es donde tú tienes que cachar por qué la Sonia hizo todo esto. La Teresita, a diferencia de toda la gente que debe estar viendo en este momento, la Teresita era una mujer de un metro setenta y cinco, pechugona, grande. Imagínate que era, les gustaba andar a caballo, era muy campechano, muy de fondo. Entonces, nada que ver conmigo, nada que ver. De hecho, había una actriz, si no me equivoco, se llamaba Asunción Aldunate, que era igual. Estaba pintada. La cara, el largo de la cara. Era ella. Y ella también audicionó. Bueno, la cosa más importante de todo esto es que la Sonia, en el fondo, como Ramón Grifero en una época que fue el que me hizo ser profesora. Por ejemplo, yo al Ramón le dije, cuando me dijo, oye, yo tengo pensado para que tú hagas una clase. Yo le dije, pero ¿cómo que yo voy a hacer clase? Y él me dijo una frase que fue impactante, que a mí me hizo sentido. Cuando a mí las cosas me hacen sentido, me dijo, Paulina, tú has hecho tanto, has creado de una manera, has visto la actuación. Es importante que ya... Lo tramita, lo comparta. Lo comparta. Es docencia. Bueno, pero eso, si él no me lo hubiera dicho, yo no habría sido capaz de crear lo que hoy día hemos creado, no solamente yo como profesora de actuación, sino, por ejemplo, lo que hacemos en la Universidad de Talca. Y la Sonia, cuando me dijo, que era más chica también, necesitaba otro tipo de acicate, ¿me entiendes? Y me dice, si tú no haces esta prueba de cámara, sabiendo que yo había perdido a lo menos tres, yo no te llamo nunca. Te remeció, ¿por qué? Y me dijo algo que para mí, en ese momento, como yo era, era lo que yo debía hacer, como yo me comporté en muchas cosas de la vida.